Cómo separar los corazones Este es nivel 1 No podemos deformar esta figura Y esta está bien sellada Este aro juega un papel muy importante Ya que si no está colocado en el lado correcto Cuesta o no es posible liberarlo Entonces Y pasamos Y listo Y para regresarlo De la misma forma entramos Rompecabezas de nivel 1 Hay muchos Después les mostraremos otros Música Gracias por ver el video.